Los inolvidables 12 segundos 94 milésimas de aquel julio de 2011 en los 100 metros vallas corridos en Mayagüez, Puerto Rico, se han convertido para Lina Flores desde hace tres años en el objetivo a vencer, esta vez, la oportunidad que está en los centroamericanos de Veracruz, México. La mira a los Juegos Centroamericanos es mejorar mucho más esa marca, regresarme con la ayuda de Dios con un 12 o por qué no en el podio. En suelo azteca, la atleta antioqueña también disputará la prueba relevo 4 por 100, competencia en la que ya tiene una posición preferida y en la que siente que puede beneficiar al grupo. A mí casi siempre me ponen a salir, soy una buena salidora, soy explosiva, soy rápida y hay una sola responsabilidad, que tú sales y entregas una vez, en cambio cuando tú recibes desde la segunda entrega en adelante, se recibe y se entrega, o sea que hay dos responsabilidades, entonces a mí siempre me gusta salir mejor. El 24 de noviembre iniciarán las pruebas de atletismo en el Estadio Heriberto Jara Corona de Jalapa, México.